La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien Con el pastor Roberto Rubén Villarreal ¡Acompáñenos! Vamos a abrir nuestras Biblias ya en el libro de San Mateo capítulo 4 El libro de San Mateo capítulo 4 y rápidamente nos vamos a ir al primer libro de la Biblia El libro de Génesis capítulo 4, San Mateo 5 perdonarme el primer libro del Nuevo Testamento Y rápido nos vamos a ir a Génesis capítulo 4 Es un día domingo, un día muy gustoso por la gente Donde no se lleva mucho entender que gente corre a lo que nosotros nombramos iglesia Y cada iglesia incluyendo la Iglesia del Pueblo Opina, piensa Que estamos sirviendo a Dios Y que queremos tener ese contacto Cuando yo digo Dios me refiero al más alto Dios Cuando yo digo Dios me refiero al Creador de Cielo, Tierra y Más Y cuando digo Dios me refiero a Emanuel Al que nació de la Virgen María Ayer por un momento Vi de al Papa que estaba para dar su discurso Ahí en la Basílica, así le dicen ¿verdad? Y él comenzó su oración, hoy su discurso Comenzó su oración diciendo María, la Madre de Jesús No lo podemos negar que así es Si hubiera dicho la Madre de Dios, ahí párale ¿verdad? Pero dijo la Madre de Jesús Y otras palabritas, pero fíjese lo que dijo Te lo pido la oración en nombre del Padre Que bueno Y de ahí dice en el nombre del Espíritu Santo Y de ahí dice en el nombre de Jesús Y él agacha así su cabecita en humildad El cual es Dios Amén Ahí está Dice yo Yo no sé si la demás gente pone cuidado Pero es que yo soy muy, este, no fisgone Observado Y entonces este Jesús Que es Dios, Emanuel Y estas flores Estas flores Alguien las mandó Y hasta dijo Oralia dijo Pues quien las mandó Nadie sabía ¿verdad? Dijo pues las mandó Lina Oralia tenía una hermana que se llamaba Adelina Que siempre traía flores frescas a la iglesia Y hasta en la eternidad Y entonces dice La tarjeta decía Al amor Encarnado Pero a mí me falla la vista Yo que decía Que decía Amado Coronado Ahí está la tarjetita De veras Y entonces Pero como Y yo no miro ¿Me entiendes? Lo que no me conviene Entonces le dije Oye amigo Es que escribieron Dijo No dice Es el amor Encarnado Eh Jesucristo El amor Encarnado ¿Verdad? Ya Y mi tema En esta mañana De parte de arriba Para acá es Vivamos Vivamos Me estoy incluyendo yo Como Dios ordena ¿Me estoy explicando? Que cosa Que podamos andar En el orden De Dios En el orden Y entonces Hay todas Estas reuniones No nomás Aquí en Houston En el mundo entero De sol A donde nace el sol A donde cae el sol Hay las reuniones Y en medio De la reunión Aquel grupo Dice No somos Como este otro grupo Y comienza El ministro Por esto O el otro grupo No somos Como aquellos Y comienza El ministro A decir Y el otro Dice No somos Como aquellos Y ellos Mismos Hacen La diferencia Y eso no es Lo que Cristo Manda Viene Dios A la tierra Y dice así Un mandamiento Nuevo Os doy Un mandamiento El Dios El creador El Emanuel Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Los unos A los otros Como yo Os he amado Excuse me Lo que sigue En esto Conocerán Que son Mis discípulos Solo No importa Cómo se llame La iglesia Cómo se llame El grupo Si es apóstol Que es profeta Que es esto Y que el otro Y que tumba Y que le sale Nariz Humo por las narices Es que está fumando ¿Verdad? Pero la gente Cree otra cosa Si no es Como el Señor Jesús Ha ordenado No están viviendo Como Él Ordenó Y Él Grita a través Del Espíritu Santo Y su palabra ¿Para qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen Lo que les pido ¿Eh? Solo en esta mañana Vamos a procurar Con la ayuda De Dios Pasito a pasito Pasito a pasito Llegar a una Conclusión ¿Qué me ordena Papá Dios A mí? ¿Qué me ordena? Y espero que seamos Como aquel artista Mexicano Que le encantaba Decir A sus órdenes Jefe ¿Me entienden? Lo que tú digas Señor Espero que Entendamos Que estamos Reunidos Aquí No porque Queremos Estar reunidos Yo quisiera Haber dormido Tarde Esta ocasión Pero Él Ya dio La orden No nos dejemos De congregar A mí me hubiera Gustado aquí Escuchar Unas canciones De Vicente Fernández De José Alfredo ¿Me entiendes? Que cantar aquí Te vas Porque yo quiero Que te vayas Pero la iglesia Es para adorarlo A Él ¿Me entiendes? Ahí está Gloria a Dios Vivamos Vivamos Como Dios Ordena Vivamos Como Dios Ordena Y viene El Señor Jesús Aclarar Las cosas Ayer Murió Un gran Hombre Aquí en Texas Murió Emten Escalía El italiano Fuez Uno de los jueces En la corte suprema ¿Me entiendes? Y A Él Le llevaban Causas Y una de las Causas Que Él Tuvo que oír Y los demás jueces Es Que si una Persona Podía ser Castigado Por quemar La bandera Americana Y dijo Él Y lo demás No Dijo No lo debe De hacer Pero tenemos La libertad De expresión Y Él Está expresando Dijo Entonces No lo debe De hacer Eso lo hace Un bruto Hace eso Pero Tiene que tener Esa es su manera De expresarse A Él La respeta Que tremendo Oremos Por Él Y su familia Este Enten y Escalina Y entonces Así usted Y yo Tenemos Que juzgar Lo que Dios Nos está Ordenando Y recuerden Si no queremos Hacerlo Él Puso una Maquinita Dentro de nosotros Que se llama Libre Abrerío El derecho El derecho De escoger Espero que Digamos Como dice Mi señor Se cruza La línea Dicen Que cuando Hubo la batalla Del álamo El general Presidente De México Santana En contra En contra De aquellos Tejanos Y no Nomás Había Puros Anglosajones Ahí Había Morenos Que había Latinos Ahí también Por eso Hay el pueblo De González Hay el pueblo De Seguín Y todos Estos pueblos Y el pueblo De Villarreal Pasadena Texas Pero volviendo Y ya cuando Llegaron A la conclusión Que El ejército Mexicano Los iba a derrotar Estuvieron tocando Una musiquita Que se llamaba El degüello Me entienden Metiendo miedo Dice que Uno de los Oficiales Ahí Sacó la espada Y hizo una línea Dijo el que No quiera cruzar Que no quiera Quedarse hasta La muerte No la cruce Dicen que Uno fue el que No la cruzó Y por la noche Se peló por ahí Se apellaba Rhodes Pero La mayoría Cruzó Y había uno Que estaba en cama Me parece que Se apellaba Buie Y él le llamó A los Dijo Ayúdenme Y crucen Mi cama También Espero que Mi Espíritu Santo Pone una línea Aquí Porque Él dice El que está Con nosotros No está Contra nosotros Espero Que todos Digamos Así Estamos viviendo Estoy accionando Como Dios Ordena Como Dios Ordena Y así A mí A mí me encantan Los salmos El que me conoce Sabe Y a real Es un salmista ¿Me entienden? Unos hay que canta Y dice salmista No Cantú Salmos Salmos Este le encantan Los salmos Por una enfermedad Allá en Dallas Texas Cuando Dios Me sanó Ahí con los salmos Y el salmo 120 Al 134 Arribita Si usted le lee La mayoría De los De los salmos Dice Cántico Gradual Y la palabra Gradual Quiere decir Ir de un grado A otro Eso es lo que quiere decir La palabra Gradual Ir de un grado A otro Y entonces Así Como ustedes Fueron un día A la escuela En mis días No había Pre kinder Ni kinder Alabraba Entrabas a la escuela Y hablaban todos Ingles Y yo decía What 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 Era todo lo que sabía What What Lo aprendí de un pato Que había ahí en el rancho What 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 ¿Me entienden? Pero no pasé El primer grado Porque no 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 hablábamos Ingles allá En el condado Brooks No íbamos No había ¿Verdad? Entonces Solo no pasé El primer grado Gracias a Dios Que después Pasé el primer grado El segundo Y en este camino En el que estamos Hay grados Y entre más Vamos obedeciendo Las órdenes Del Señor Vamos subiendo El grado Es tan simplemente Así Y entonces Cristo Es día Le dicen El día De los enamorados El día De las amistades Y entonces Y entonces Cristo Nos la pone Bien cruda Y sin sal ¿Me entienden? Pero espero que digamos Está bueno así Aleluya ¿Listos? Dice Versículo 42 542 Perdóneme 43 Oíste Que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tus enemigos Oíste eso Pero el Dios Encarnado 44 544 Pero yo os digo Amar a vuestros enemigos Bendecir a la que los maldice Hacer bien a los que los aborrecen Orar Por los que os ultrajan Y os persiguen Y de ahí aquí viene lo bravo 46 Porque si améis Porque si améis A los que os aman Te pregunta él ¿Qué recompensa Tendrás? El bautista Quiere nomás Amar a los bautistas El metodista Nomás a los metodistas El apostólico Nomás a los apostólicos El trinitario Como que está concentrado También Y ahí te vas Y el sabatista Uy que no No te juntes con aquello Dice ¿Qué recompensa Tiene eso? Ninguna Dicen No hacen También lo mismo Los publicanos Los pecadores El mundo Nosotros no somos Como el mundo Y entonces Él pasa la dada Pasa la palabra Dice No seas como ellos Pero si tú amas Como yo Amado Entonces Dice el versículo 45 Y márquemelo Si lo hacemos Para que seas Hijos De vuestro Padre Que está en el cielo Que hace salir Su sol Sobre los malos Y los buenos Y hace llover Sobre los justos Injustos Y aquel hombre Y aquella mujer Que ama No Cuando llega la policía Que hay muertos Hay heridos Y todo No dice tú You got a paper You don't have papers No dice la policía Eso Te ha herido el hombre Un 9-11 Los trae Y todo Asistiendo El de la ambulancia También Me estoy explicando Asistiendo Y uno también Así vamos a servir Este Dicen que En la guerra Número dos Se estaba muriendo Un señor alemán Así dice la historia Y entonces Aquel alemán Necesitaba Una transfusión De sangre Y venían Con el papelito La transfusión De sangre Y entonces Dijo aquí ya Llegó la sangre Y que él dijo Es sangre alemana Dijeron no No la quiero Se murió el hombre Ahí está Entonces Dios está pidiendo Algo más De la iglesia Hay un mundo Necesitado Y la iglesia Es la luz De ese mundo Necesitado Hay un mundo Caído La iglesia Del señor Es Lo que lo puede Levantar Llegamos a Génesis Cuatro Libro de Génesis El primer libro De la Biblia Cuatro Y cuando llegamos Ahí Déjenme Prepararlo Hay una historia De la Biblia Donde vemos Al pueblo Pueblo Religioso Con una Indiferencia La palabra Indiferencia Quiere decir Que Que tiene Falta De sentimientos Y si usted La ve en el Diccionario Dice Es una persona Cruel Cruel Es inhumano Como lo vemos En el día de hoy Esos terroristas Que andan allá En otros lados Aún desde el lado De la frontera ¿Me entienden? Del río Bravo Son inhumanos No le interesa El humano Pero la iglesia Ha fallado En tener Ese interés Y entonces El señor Jesucristo Nuestro jefe Da la ilustración Que un día Había un hombre Murimundo En el camino Y pasó Un sacerdote Un representante Según De las cosas Religiosas Y lo vio Dijo Que me voy A ensuciar Yo las manos ¿Me entienden? Y pasó Por alto Después llegó Otro De segundo rango Pero también Religioso Servidor De las cosas Del templo Y lo vio Dijo No hombre Este es el diablo Yo gaya Pero después Pasó el Sanmaritano Y tuvo Compasión De aquel Hombre No solamente Lo atendió Lo llevó A un lugar Dijo Voy de carrera Pero aquí Te lo dejo Le pagó Y dijo Si te debe Algo Cuando regrese Y la historia Termina así Vino Cristo Y dijo Ve tú Y haz lo mismo El Samaritano Conocía El herido No No le preguntó Oyes Está como Aquella persona Que se estaba Ahogando ¿Me entienden? En un río Y Me 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 Y pasó Un maestro De 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 letra ¿Me entienden? Y se dijo Al señor Dice No se dice Me Me Dijo Viejo Sácame Y después Me Enseña Esa es la Iglesia Esa es la Iglesia Y Dios Ha sido Más Que bueno Con esta Congregación Porque ha Tenido Un interés Por el Prójimo El anciano Que ya no puede Llegar Por la anciana Que no puede Llegar Por los presos Que no pueden Llegar Los que andan Haciendo el Trabajo Personal Los que andan Evangelizando Por aquí Sigamos En eso Porque el Mundo Dice De donde Vendrá Mi socorro La iglesia Del pueblo Dice Mi socorro Viene de Jehová Quien hizo Los cielos Y la tierra Y cuando Estamos aquí En Génesis Son dos Hermanos En la carne Habían Estado Delante De Dios Llevaron Ofrendas Una le agradó A nuestro Padre Dios La otra No Le dio Oportunidad Que mejorara Me estoy Explicando Pero él No quería Hacerle Como Dios Ordena Y va a aparecer La palabra Guarda Y la palabra Guarda Quiere decir Uno que Cuida Uno que Vigila Uno que Conserva Uno que Cuida Uno que Vigila Uno que Conserva ¿Listos? Versículo 8 Y dijo Caín A su hermano Abel Salgamos Al campo Y aconteció Que estando Ellos En el campo Caín Caín Se levantó Contra su hermano Abel Y lo mató Un hermano En la carne Repito Un hermano En la carne Lo mató Tal vez Ahora No matamos Pero por ahí Dijo un profeta No sé Donde era Cuchillo De palo No corta Pero Mayuga Con razón Me siento Como me siento Y de ahí Dice el 9 Y Jehová Dijo a Caín Observe Donde está Tu hermano Y él Respondió No sé Hizo la pregunta Soy yo ¿Acaso Guarda De mi hermano? ¿Me debo De apurar Yo por Mi hermano? Y la respuesta Es Sí Debemos De apurarnos Porque la sangre Que corre Por todos Ustedes No es sangre De chango Es la sangre Que Dios Puso En Adán Y Eva Aleluya Tendremos Diferente Color Tendremos Diferentes Facciones Hablaremos Diferente Pero venemos De aquella pareja Que creó Dios En el jardín De Leven Aleluya Y Dios Nos ve A nosotros Como hermanos Unos Los otros Pero que pasó Con el hombre Luego dijo ¿A poco Yo soy Guardián? Sí Mientras que avanzamos Llegamos Al libro De segunda De crónicas 19 Hay En este globo Terrestre Hay una nación Que se llama Suiza Estoy de acuerdo Están de acuerdo Que si hay una nación Alguien se acuerda Como es la bandera De Suiza No 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 adevine Porque yo me Yo me enojo Una cruz Very good Alguien más Blanca Ander Ander Y el fondo Es rojo Suiza Muy bien Bien Ustedes si se sacaron Un 100 Los de esta mañana Se sacaron Un 80 Ahora Había un suizo Ahorita se me ve El nombre Ahorita lleguemos Aquí Y este señor Comenzó a ver Él Que había guerra Y se seguían matando Pero unos acá Estaban heridos Unos necesitaban Nomás Una agüita Y todo Pero quien Se iba a atrever En medio De las balas De las De las bombas De las granadas A ir a meterse Ahí donde Se están peleando Entonces Se le vino Una idea De usar Un símbolo Él era De Suiza Y lo que hizo Tornó El fondo De la bandera De Suiza A otra forma El fondo De la bandera De Suiza Es rojo Él la puso Blanca La cruz Que hay En la bandera De Suiza Es blanca Y él la puso Roja Y de ahí Viene La cruz Roja De ahí Me estoy Explicando Honrando A ese Entonces Que pasa Llega La cruz Roja En el día De hoy Están tirando Bombas En Siria En Algana Y ellos Andan ahí Adando La asistencia En los terremotos En México En Centro En Sudamérica En Haití Andan Ellos no han Diciendo Que color Eres tú Eres de gente Abolengo ¿Me entiendes? Eres de la Alta Curnia No andan Preguntando eso Así debe De ser La iglesia Los representantes De la cruz De Cristo La palabra De la cruz Es locura Para los que Se pierden Pero a los que Se salvan Es el poder De Dios Cuando llegamos Aquí A segunda De crónicas 19 Le voy a Quitar la Máscara A un tal Josafat Oh que Josafat Y que Ahorita Le voy a Quitar la Máscara Y lo Comparo Al día De hoy Hermanos Hay Hombres De Distintos Estos ojos Lo han Visto A mí No me gusta Que me Dijeron No 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 Yo No soy La boca De nadie Si yo Lo veo Lo 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 analizo Ahí está Julano No te Juntes Y acá Y acá Se pueden Juntar Pero cuando Estos Llamados Cristianos Prefieren Hacerse Camaradas Del Camaradas Mundo De Se Pien Acá Y A la Hermandad Lavada Con la Sangre Me la Ponen Abajo No Importa Que Se Sea Ese Llamado Cristiano Tiene Su Día Como Dijo Hay Unos Los Cuates De Sinadoloa Ese Vato Ya Está Muerto Y No Se Ha Dado Cuenta Están Muertos Espiritualmente Yo Estos Ojos Lo Han Visto Miren Sabe Que Vieron Estos Ojos Hermanos Y Ministros Llegó Un Ministro Que Ha Robado El Ministerio Lo Ha Robado Él No Es Ministro Es Un Pagano Los Ha Robado A Tres Ministros Realmente A Cuatro Ministerio Y Llegó El Ladrón Ese Y Ahí Está Entre Nosotros Es Julano Tienen Su Día Hermano Usted Cuidado Con Ese Jalecito De Hacer Acepción De Persona Y No Le Hable Y No Le Digas Les Voy A Platicar Una Mini Historia Pasó Este A Al Cabo Tenemos Hasta Las Cinco De La Tarde Me Llamas Juan Venezuela Y Puse Es Amigo De Esa Familia De La Familia Villarreal No De Ahorita Por Añade Y Pues Cuando Él Ha Venido O Se Queda Con Nosotros Yo Lo Llevo A Comer Y Me Dice Villarreal Te Acuerdas Que Un Día Me Vaste A Comer Y Ahí Estoy Donde Lo Llevé Donde Mira Vas A Caminar 40 Pasos De Esa 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 Y Y Entonces No 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 Y Y Y Ya Por Fin Como Dicen Los De Monterrey Me Cayo El 20 ¿Vende Ah Dijo Te Voy a Tener Pues Steak Y Llegó Llegó Y Y Esta Juan Dijo Ya Te Lo Ordené Y Nos Sentamos Un Abrazo Y Viejo Que Bueno Que Te Veo Y Yo No Soy Fisgón Hermano Y Que Voy Viendo Para Acá Y Había Un Grupo De Ministros Ahí No Sabe Que Estarán Haciendo Que Me Van Viendo Hermano Vía Real Véngase Para Acá Para Con Nosotros No Mijo Como Quieres Que Va A Meter Yo Mi Cuchara Me Estás Hablando Porque Me Vistes Me Estoy Explicando Si Ellos Querían Que Estuviera Ahí Me Hubieran Llamado No Que Yo Quería Estar Pero ¿A usted Cree Que Me Fui A Sentar Ahí Que Bueno Ya Después De Atole No Yo Les He Enseñado A Ustedes Nunca Se Meta Donde No Lo Han Invitado Nunca Se Me Ay Que La Fiesta Que La Prime Que Usted No Se Meta Ahí Porque Cuando Usted Llegue Ahí Le Van A Hacer Así Y Vas A Venir Llorando Viste Viejo Como Me Vio Aquella Y Como Me Vio Aquel Eso Es Lo Que Te Sacas Por Andar De Entremetido Y Dijo Aquel Dijo Que Quieren Quieren Que Vas A Sentarme Ahí No Me Voy A Sentar Y Gracias Que Después Se Vinieron Me Salud Está Bien Y Josafat Viene Y Le Dice El Siervo De Dios No Quiero Que Te Juntes Con Julano No Te Juntes Con Los Enemigos De La Obra No Te Juntes Con Ellos Josafat No Oye A Dios Van A La Guerra Matan Al Camarada Allá Ahí Viene Josafat Y Que Diga La Escritura Como Venía Versículo Uno Josafat Rey De Judá Volvió Como Venía Aquel En Paz A Su Casa Como Andamos Josafat Oh Everything Es Culto Y Aquellas Todo Lindo Ahora Va A Hablar Dios Versículo 2 Y Le Salió Al Encuentro El Vidente Quiere Dice El Profeta El Vidente Es Uno Que Mira Hacia Adelante Jehu Hijo De Ananí Y Dijo Al Rey Josafat Que No Nos Digan Hacia Nosotros Al Impío Das La Ayuda Y Llamas A Los Que Aborrecen A Jehová Que Palabras Al Impío Le Das La Ayuda Al Pueblo Dios Dios Lo Dejas Hay Que Se Muere En El Camino Y Llamas A Los Que Aborrecen A Jehová Y De Ahí Le Da La Sentencia Pues Ha Salido De La Presencia De Jehová La Ira Contra Ti Y Por Que Viene La Ira Por Esto Le Terminó Diciendo Solo Que Iglesia Cuidado Con Andar Haciéndose Poniendo Abajo A Los Hermanos Por Aquí Por Allá Porque Ya Dijo El De Arriba Mía Es La Venganza Si Aquel Tiene No Tiene Amémoslos Igual Amémonos Igual Les De Hoy Esta Historia Y El Tiempo Se Me Acaba Y Llegamos A Mateo 25 Hablan Como Dice Un Bandido Por Ahí Dice Hermano No Importa Lo Que Digan De Ti Hablan Mal De Ti Y De Este Hablan Tamal Pero Forget About Llego Yo Estamos La Radio En Su Segunda Radio Y Toca Que Allá En La Cajita Acá En La Casita Que Había Allá Donde Estaba La Estación De Radio Dos De Llego Y Hay Un Papelito Por Ahí Veo Que Hay Tierra La Gente Había Metido Tierra Y Todo Y Está Una Señora Y Un Señor Ancianos Grandes De Edad Y Yo Llego Y Veo A Que Y Le Digo A Ustedes Son Programadoras Aquí Si Que Bueno Felicito Y Fui Me Encontré Una Escoba Hay Una Necesidad No Había Nadie Yo Agarro La Escoba Dice Dice La Hermana Villar Lo Que No Hace En La Casa No Digan Nada Me Entiende Volviendo Esa Esa Otra Historia Yo Estoy Predicando Y Entonces Empiezo A Barrer Y Pasa El Tiempesito Unos Diez Minutos Y Ando Barriendo Y Dice El Señor La Pareja Dice Señor Usted Trabaja Aquí Le dije No Yo Aquí Vengo A Ayudar Cada En Cuando Le dije Yo No 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 Trabajo Aquí Sigo Arriendo Y Perdóneme Cómo Se Llama Usted Señor Y Me Dio Su Nombre La Señora También Que Bueno Y Le Puedo Hacer Una Pregunta Señor Si Y Usted Cómo Se Llama Dije Yo Soy Quien Soy Y No Me Parezco A Nadie Cuando Yo Le Digo Yo Soy Roberto Rubén Villarreal Sabe Que Me Dijeron Aquel Pues No Dicen Usted Que Usted No Le Habla A Nadie Que No Le Saluda A Nadie Le Salude A Usted Señor Si Platique Con Usted Si Entonces El Que Le Dijo Eso Es Un Mentiroso Me Estoy Explicando Es Un Mentiroso Y Si Se Lo Dijo Es Uno Que Se Dice Que Es Hermano O Hermana El Tema Sigue Siendo Vivamos Como Dios Ordena Y Entonces Llega El Momento En Que Dios Pasa Juicio Y Va A Pasar Juicio De La Manera Que Está Establecido Al Hombre Que Muera Una Sola Vez Y Después De Esto El Fu Y Entonces El Señor Jesús Comienza A Explicar Cómo Va A Ser Aquel Día Cómo Va A Ser No Es Como Yo Me Imagine Como Yo Lo Pienso Como Lo Enseño Una Película Y Este Y Lo Otro No Cómo Va A Ser En Aquel Día Y Dice Todos Están Allí Menos Dios Dice El Versículo 34 Entonces El Rey Dirá A Los De Su Derecha Venir Bendito De Mi Padre Y Te Tiene Algo Preparado Heredar El Reino Preparado Para Vosotros Desde La Fundación Nos Nos Esperando Un Reino Nos Vamos A Gozar Nos Vamos A Gozar En Las Bodas Del Cordero Nos Vamos A Gozar Y Luego Nos Iremos A Patria Celestial A Morar Con Jesucristo Por La Eternidad Y Luego Nos Iremos A La Patria Celestial A Morar Con Jesucristo Por La Eternidad Amén Todo eso Está Bueno Pero No Todos Dice El 35 Porque Tuve Hambre Y Me Diste De Comer Tuve Sé Y Me Diste De Beber Fui Forastero Y Me Recogiste Estuve Desnudo Y Me Cubriste Enfermo Y Me Visitaste En La Cárcel Y Viniste A Mí Entonces Los Justos Le Respondieron Diciendo Señor Cuando Te Vimos Y Le Comienzan A Decir Cuando Te Vimos Así Lo Que Mencionó Y Dice El Versículo 40 Respondiendo El Rey Le Dijo De Ciertos Digo Que En Cuanto Lo Hiciste A Uno Nota Como Le Llamas De Estos Mis Hermanos Más Pequeños Que Dice Mi Cristo Eso Cada Vez Que Ves El Enfermo Cada Vez Que Van A La Cárcel El Ministerio De La Penitenciaría El Trabajo Personal Lo Estamos Haciendo Para Él Y Así Como La Cruz Roja Representa El Ayuda Al Hombre Así Esta Iglesia En Acción Debemos De Andar Interesados Por El Prójimo Porque Usted Como Yo Un Díamos Éramos Escordia Pero El Poder Del Evangelio Nos Cambió Si Algo Necesita Este Mundo Es El Poder Del Evangelio De Nuestro Señor Jesucristo Pero Aquel Que Decide No Obedecer Las Ordenes Del Señor Cuarenta Y Uno Entonces Dirá A los Que A los De la Izquierda Apartados De Mí Malditos Al Fuego Eterno Preparados Para El Diablo Y Sus Ángeles Cuarenta Cuatro Entonces También Ellos Le Respondieron Señor ¿Cuándo? Te Vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O En la Cárcel Y No Te Servimos Cuarenta Cinco Entonces Él Le Respondió Diciendo De Ciertos Digo Que En cuanto No Lo Hiciste A Uno De Estos Más Pequeños Tampoco A Mí Me Lo Hiciste Por Lo Cual Hay Aquel Pueblo Que Sirve Y Hay Aquel Pueblo Que Quiere Ser Servido Y Un Día Vienen Los Disípulos Y Dicen Quien Será El Mayor Entre Vosotros Y Él Hasta Le Dijo El Que Se Sienta A La Mesa O El Que Sirve Y Él Dijo El Que Sirve Es El Mayor Y El Que Quiera Ser El Mayor Hágase Servidor De Todos Sigamos Sirviendo En La Capacidad Que Dios Nos Lo Ha Mandado No 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 Que No Miren Un En Esta Iglesia Estamos Para Comenzar En Aquel Entonces Teníamos Nomás Dos Servicios Y Alguien Llegó Que Se Había Quemado Una Casa Por Aquí Era Creo Que Era Domingo Sábado Domingo Y En Ese Instante Yo No Pregunté Quien Es La Familia Quienes Son De Donde Viene Nada Levantó La Iglesia Yo Quiero Decir Mil Quinientos Dólares Y No Sé Ni Quién Lo Llevó Y Lo Llevó A Esa Gente Cuando Le Pregunten Usted Por Que Son Bendecidos Ahí Por Esto Son Servidores Cuando Hubo La Matanza Aquí De Este Muchacho Y Los Heridos En La Iglesia Aquí Ustedes Que No Saben En Esta Callecita De La Hay Una Gran Balacera Entonces Esa Semana Dios Dijo Hales Un Culto Y Todo Lo Que Entre Dase Y Me Conmoví Y Le A Mi A David Ormachea En Aquel Entonces Muy Popular 20 Yo Le Pague El Avión El Cuarto Las Honorarios Todo Lo Que Tú Pidas Y Es La Congregación Y Los Que Vinieron Les Dimos 12 Mil Dólares A Esa Congregación No Han Venido A Dar Las No Me Voy A Fijar Por Eso Nosotros Cumplimos Con Nuestro Deber Una O Dos Semanas Después De Que Pegó Ellison Se Acuerda Aquel Chubasco Que Pegó Y Aquí Hubo Familias También Que Se Les Metió Agua En Su Casa Y No Me Acuerdo Cuando Fue La Cantidad Si Mil Dólar Mil Quinientos Hay Por Ese Número A Cada Familia Que Se Le Metió La Agua En La Casa Esta Congregación Dio Dije No Si No Si No Se Metió Agua En La Casa No Esta Congregación Dio Y Entonces Como Aquel Gran Letrero Que Me En En México Iban Una Campaña De Gigi Ávila Y Si El Letrero El Que No Vive Para Servir No Sirve Para Vivir ¿Cuál Es El Tema Esta Mañana Vivamos Como Dios Ordena Padre Yo Pongo Esta Palabra En Tus Manos Que El Cielo Se Abra Que Haga Salvación Que Haga Sanidad Y Que Haga Bendición Oramos En El Nombre De Cristo Jesús Y Por El Mismo Te Damos Las Gracias Amén 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 La Iglesia Del Pueblo Presentó Su Programa De Televisión Con El Pastor Roberto Rubén Villarreal Si Este Programa Ha Sido De Bendición Para Su Vida Escríbanos Queremos Saber De Usted 1600 Pasadena Boulevard En Pasadena Texas 77 502 Para Informes 713 920 1840 Visite Nuestra Página www.laiglesiadelpueblo.org H 10 12 Gracias por ver el video.